¿Qué pasa con Gonzalo Onega? Fue un partido que nosotros lo planteamos bien, los jugadores estuvieron fenomenal, ellos sabíamos que les gustaba tener el balón y iban a intentar salir desde atrás jugando, hicimos una buena presión, probamos ahí balones importantes que nos hicieron adelantarnos en el marcador y luego con eso y la intensidad que mantuvo el equipo durante los 80 minutos se consiguió un buen resultado y se hizo un buen partido. ¿Debut no solo ya en la presente temporada sino debut en autonómica? Porque el año pasado recordamos el KETB ascendió segundo puesto al final de la liga, un ascenso realmente épico, realmente importante para el club. ¿Cómo se vive ahora en autonómica? Pues al final se vive que es la recompensa. Tú has hecho una buena temporada, los futbolistas han hecho una muy buena temporada y se merecen jugar en la mejor categoría que hay que es autonómica. Y pues recogiendo esos frutos, siguiendo con la dinámica positiva que acabamos el año pasado y a intentarla mantener durante todo el año y bueno, en principio el objetivo es mantener la categoría, pero nosotros no renunciamos a nadie, a nada y vamos a intentar pues mantener la categoría lo primero y luego pues si quedamos un poquito más arriba, mejor que si quedamos un poquito más abajo. Pero siguiendo la inercia, que eso es importante, con el mismo grupo, con 10 futbolistas del año pasado y muy contento. Como decías, autonómica es la categoría máxima en la categoría KDT. Equipos muy fuertes, Real Madrid, Atlético de Madrid, Rayo B, Getafe B. ¿Qué es lo que podemos esperar de la categoría? Ya no solo del C de Móstoles, como nos has dicho poco a poco, sino de la categoría de una liga tan dura. Pues una categoría en la que están pues seguramente algunos de los futuros futbolistas de primera división con los que estamos compitiendo y que nosotros lo que tenemos que hacer, como yo les digo a los jugadores, es molestarlos. Nosotros tenemos que hacer con nuestra liga, que no son ni a lo mejor Rayo, ni Atlético de Madrid, ni Real Madrid, pero hacer buenos partidos, intentar tener resultados positivos contra el resto de equipos y luego contra estos tres equipos molestarlos y por qué no, igual en algunos dan un susto. Uno de esos partidos de la otra liga que puede ser perfectamente el de este fin de semana, segunda jornada, unión a Darbe. ¿Cómo estás preparando ese partido? Pues ya he visto al rival y es un rival que a mí especialmente me gustan los cuatro jugadores que tienen arriba, los dos bandas muy desequilibrantes, rápidos. Uno juega pierna cambiada, otro juega pierna buena. El que juega pierna buena es rapidísimo. Luego tiene un media punta que tiene buen último pase, que tiene una capacidad física importante, que esconde bien el balón en un campo pequeño. El delantero de características para jugar en un campo pequeño buenas, porque tiene mucho físico, cubre también bien el balón, saca disparos rápido. Dos medio centros de un corte bueno, sin sobresalir, pero un corte bueno y una defensa toda con físico altos. Por lo tanto nos espera un partido muy, muy difícil y que nosotros estamos trabajando para contrarrestar todas esas cosas y tener nuestras opciones de ganarlo. Ya volviendo un poquito a lo que es el KDTB en sí, como tú nos comentabas, una importante parte de la base del equipo jugaba el año pasado junto, estabas en el KDTB, una división por debajo. ¿Cómo se están adaptando los nuevos, los que se suman a esa base? Pues bien, a ver, lo bueno que tenemos nosotros es que nosotros tenemos una idea de juego bastante clara y entonces estos futbolistas que estaban el año pasado, como han ganado, creen en ella. Al final esto es como todo, tú necesitas ganar para creer. Entonces ellos han visto que da sus frutos, entonces es seguir convenciendo, porque los tienes que seguir convenciendo, aunque parezca que no. No están convencidos, tú tienes que vuelves y los tienes que volver a convencer. Ya parece que lo del año pasado se ha olvidado y es bueno, al final te hace seguir trabajando mucho y seguir convenciendo a los que tenían, que es algo más fácil y a los nuevos que vienen, pues que vean que ese es el camino a seguir para obtener victorias, que es al final lo que se trata el fútbol y todo. O sea, los futbolistas mejoran si ganan. Yo no creo mucho en el fútbol base cuando dicen, no, nosotros tenemos un modelo de juego que se consigue, que no buscamos el resultado, buscamos más la formación del futbolista. Yo creo que el futbolista se forma si gana. Yo creo que ganando tú tienes que entender cuáles son los medios para ganar. Y tú si ganas, te formas. Si pierdes, yo para mí, no te formas igual. Pero ganando, entendiendo qué tienes que hacer en un partido para ganar, que es totalmente diferente. No ganas porque eres mejor, sino ganas porque haces las cosas mejor que el rival, que es totalmente diferente. Entonces nosotros buscamos un poquito eso, que los 10 que habían estado entiendan que nosotros tenemos que hacer las cosas bien para ganar, no ganar por ser mejores. Y los que vienen nuevos, igual, que hay que esforzarse, que hay que dominar el partido, que hay que dominar con balón, sin balón, todo. Que hay que dominar todas las facetas que puedas del partido. Balón parado, presión, repliegue. Intentar dominar todas las facetas del partido y cuantas más domines, más cerca estás de la victoria, que no te la asegura. Muy bien, y ya para terminar, queremos preguntarle al míster qué es, hoy por hoy, después de la pretemporada y primera jornaliga, qué es lo que más destacaría del KDTV y lo que todavía se puede mejorar con tanto tiempo que queda por delante. A ver, mejorar todo. Porque yo creo que un equipo nunca es perfecto y siempre se puede mejorar todo. ¿Qué destacaría? Pues ahora mismo que están entrenando muy bien, que igual que en pretemporada, yo creo que era más por falta de físico, los jugadores no entrenaban igual y ahora están entrenando a un nivel muy alto y el entrenar a ese nivel te acerca a las victorias. Y yo creo en eso, yo creo en el día a día, en el entrenamiento. Si tú entrenas bien, entrenas mejor que los rivales, tú tienes más posibilidades de ganar. Si entrenas peor que los rivales, tienes menos posibilidades de ganar. Entonces yo creo en eso y destacaría el nivel de entreno que están teniendo ahora los chicos, que es el que tenemos que mantener durante todo el año para conseguir más victorias de estas, como la del pasado fin de semana. Bueno Gonzalo, pues muchísimas gracias y, bueno, como no, desearte mucha suerte para ese partido del sábado contra Nino Adarbe y para todo lo que viene ahora por delante. Vale, pues muchísimas gracias a vosotros y nada, a dejarlo todo en los entrenamientos y que los sábados sean tres puntos.